Un poquito de química, ¿no? ¿Parece? ¡Yo! Uy, chavales, nos ha tocado con Isabela Una chica bien bonita, pero ¿dónde se tira? ¡Isabela, por favor! Es una chica gamer A ver si puede hablar Isabela Y mira, imaginaros que se convierte en mi novia ¡Está viendo de mí! Vale, Isabela me está marcando, ha visto que hay mucha gente Pero no confías en mi, Isabela Yo mato a todo el mundo Yo tengo la potencia rusa ¡Hello, Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Hello, hello, hello, my friends! Hola, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde eres? De China ¿Eso dónde es? ¿Y tú de qué te ríes, eh? ¿Fantamita? Pero pues la verdad es que tú te comes los fantasmas de los pobres ¡Hola! ¡Es sarta bárbaro! ¡Es sarta bárbaro! ¡No! ¡No! ¡Me has reconocido! ¡No! ¿Hola? Eh, te conozco a quién eres, eres sarta ¡No, tío, no, no! ¡No! ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Harta es un seguidor, pero... ¡Me cago en la leche! ¡3 de 3, tío! ¡No para! ¿Hola? 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 Eh, 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 harta ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para ya! ¡Aaah! Chavales, Melania y María, tenemos a dos chicas ¡No a una! ¡Vamos! ¿Hola? ¿Bonsurno? ¿Privet? Yo puedo hablar en todos los idiomas que queráis Soy un chico polifacente Tengo que sorprender a Melania y a María, chicos Oye, bro, ¿sabes que soy un hombre, no? ¿Qué? Que soy chico, tío ¿Qué eres chica? Ya lo sé, claro Que soy chico, chico No, 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 chico, imposible Si, de Melania, lo siento, pero tú eres chica Ese es el nombre de mi hermana Hola, pues llama a tu hermana, ¿no? Vale, la voy a llamar ¡Melani! ¡Melani! Te llamo a este chaval ¿Melani? Hola ¿Cuántos años tienes, Melani? Diecisiete ¿Y de dónde vives? De Madrid Eh, Madrid Yo también Vaya, que casualidad ¿Y sabes que soy youtuber? A ver, te gusto A ver, mira, pon Arta Game El mejor canal Así que todo el mundo Suscribiéndose Porque si la gente no se suscribe Dale, hay que utilizar el código Arta Yo creo que tú y yo, Melani No vamos a tener futuro Vale, vale ¡Eh! Esta chica es una alienígena ¿A ti te gustan las cabras, Melani? Eh, no sé Hace mucho que no veo una Pues, aquí están viendo uno ¡Eh! De vez en cuando ¡Ah! ¿Y alguien puede descifrar esos mensajes? No, no Siempre deciden que no Pero bueno, Melani ¿Me das tu número? Te doy mi Instagram como mucho Yo tengo mucho más perder que tú Porque si tú a mí me filtras el número Me van a escribir Toda la mafia rusa 500.000 millones de personas Me van a escribir Pero en cambio Si yo se lo doy a alguien Pues a nadie le interesa tu número Porque no sabes quién es ¿Sabes? Sí Estoy, estoy, estoy bastante De acuerdo, la verdad Sí, sí Sí, sí Sí De fiesta, sí Voy a abandonar Voy a abandonar No, que no abandones Que estoy ligando con tu hermana Un hombre con poder Eh, hello Oli Ah, from Spain Yeah Ah, yes, yes, yes I'm from Alemania Sí, pues yo no sé nada de inglés Eh, I don't know No, no, inglés No, Alemania Uh, no, no No, no, no Pero si te estoy hablando en español Ah, jajajajaja No se ha dado ni cuenta A ver, ¿dónde vamos? A Parque Placentero Al Parque del Placer ¿Tú juegas al FIFA? Sí, bueno Pero soy más de Fortnite Así me encuentro a gente como tú De maja Y digo Te acabo de pillar Tirando la cañita Que no, que no Que hemos hablado 10 segundillos 10 segundillos Yo he visto que te ha bastado, eh Sí, sí ¿Y tú cómo te llamas? A ver Me llamo Egea Egea Pero porque me conoce así la gente Sí ¿Tu nombre real es? Iziar Pero nada Tú me puedes llamar Uy, Iziar Me gusta Iziar Pero es que Egea es como más fácil No, en plan Más Hola, Egea ¿Cómo estás? ¿Te gustaría Salir por ahí? Yo me llamo Arta ¿Sí? Ay, qué bonito, ¿no? En verdad Seguro que como tú ¡Hola! Bueno, descarado, eh Si te da igual, ¿no? No, no, me da igual Pero aprovechamos ¿Y de dónde eres? A ver, soy de Barcelona Que sea amable, simpático Que me haga reír más que nada ¿Sabes? Así como tú has empezado conmigo Bueno, bueno Me acabo de silenciar, chavales Y si Egea me está tirando las cañas Pues mira La vida Hay que aprovechar Y ya está Vale, y aquí mucho hablar de De mi prototipo de chico Pero yo también quiero interés A mí no me gustan las chicas A mí me gustan los chicos Adiós Que va, que va Es broma, es broma Atropellamos a un pollo A tomar por culo el pollo Pobrecito Que no nos ha hecho Me sabes fatal No, no, no Pero si me han dicho Dale, 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 dale Pero no cambies de tema Pues mira Me gustan chicas que sean bajitas Empezamos bien Venga ¿Tú eres bajita? Un metro cincuenta Ah, que no tengan doce años Yo tengo quince Pero nada Este año hago dieciséis Ah, bueno Pues entonces solamente En plan, tú eres del dos mil cinco Sí Pues yo soy yo del cuatro Buah ¿Ves? ¿Ves? Es que bajita ¡El destino! ¡Nos ha cuajado a los dos! En esta reunión Que nos quiere juntar Solo aviso Yo te digo que has empezado fuerte ¿A ti no te da miedo, ¿no? De eso de ligar No, yo voy directa, ¿sabes? Porque a mí me gusta la gente directa Pero es que la cosa es que Sabes Me has convencido Eres de aquí de Barcelona Eres Como yo Te he descrito a mi Tipo de chica Pero Claro Yo nunca te he visto en la vida real Ya se irá viendo, ¿no? Porque Si quieres Podemos jugar un PvP Y si te gano Me pasas tu Instagram No, no, no Insta no Mejor que no Te doy mi TikTok Si quieres TikTok mejor ¡Woo! Vale, pues es que antes Te he visto en la partida Que eres muy buena, ¿no? A ver Algo controlo Algo controlo No, no Porque yo te he visto Súper activa en la mano Tú, pero que Es que yo activadísima Con la gente que interesa No puedo ni pillarle la altura, chavales ¿Pero esto qué es? ¿Pero tú qué haces? ¿Torres y feles en tres segundos? Yo es que subo con obras de arte No con nadie Como has hecho Ay, ay Egea, tú no te cortas, ¿eh? Pero bueno A mí me gusta la gente así Que vaya directa Pero esto qué es Bueno ¡Aaah! ¡Woo! Espera, a ver ¿Cómo tal? ¿Cómo has esquivado esa escopeta? ¡Haz, Egea! ¡Woo! Bueno, Egea ¡Perdona! ¡Perdona! Al carrer Al carrer 1-0 porque me vas a pasar tu TikTok Porque ya quiero verte ¿Y tú, Egea, alguna vez has tenido novio? A ver, sí Pero así, serio, serio, no Yo quiero conocer a gente Sí Y eso Bueno, a mí lo de las novias es un rollazo, en realidad ¿Te has tenido, no? Yo sí, 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 sí he tenido Pero a mí lo que no me gusta son las chicas Lapa Yo sí, a mí gente, gente pesada Eso es que lo otro ¿Te haces tus TikToks? ¿Pero cuántos seguidores tienes en TikTok? Bueno, eso ya se verá si me ganas ¿Qué? ¿Qué? Mira, te voy a hacer una pregunta ¿Tienes más de 5.000? Sí ¿Tienes más de 5.000, Egea? ¿Y tienes más de 15.000? Sí Más de 15.000 tienes ¿Y más de 50? ¿50.000? Sí ¿Tienes más de 50.000? Pero es que estoy jugando yo con la famosa Y bueno, pues Egea, sinceramente Quiero ver tu TikTok ya ¿Por qué es una puta locura si tienes más de 50.000? Es que es ser guapísima, en realidad, para tener 50.000 Porque yo tengo... Yo tengo casi un millón ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Después veas mi TikTok y vas a decir Pero bueno, harta Vale, mira, Egea, como te he ganado Por suerte Porque eres muy buena Dos PvP's de los tres Elígeme cualquier arma Y yo intento ganarte con eso Esta, esta, esta Está Bueno, pues mira Sinceramente has elegido Mi arma favorita de Fortnite Así que ¡Mack! Es que encima ¡Mack! Es que de verdad Vaya suerte ¡Tres, dos, uno! Bueno, empezamos ya, chicos Ya, ya Se empezó un poquito ¿Aquí estás ahí? ¿Aquí estás ahí? ¡Aquí estás ahí! Tío, tío, qué malo ¡Gea! 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 ¡Tú! Pero, ¿cómo no te he podido dar Estos conseguidos, coño? Soy el mejor constructor Claro, tío, pero Pero de dónde has salido tú Tapada, es arriba Le damos la vuelta Y se escapa ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¿Qué haces? ¡No me des! Te lo juro que Es que nada, ¿eh? ¡Toma! ¡50 y 20 a la cabeza! Ahora se edita así ¡Toma! Soy Munger Pasando, ¿eh? Te estás pasando No, no Yo quiero ver tu TikTok Y quiero ver cómo eres A la tapada Sí, sí Te lo estás currando, ¿eh? Te lo estás currando No, no, no Yo ya me merezco el TikTok Pero bueno Yo siempre gano Así eres ¡58! Vale, estamos literalmente Ahora mismo los dos a un toque, ¿eh? ¡No! ¡Qué imposible que haya fallado! Eso Te está costando, ¿eh? Te está costando ¡Tío! No, tengo muchísimas oportunidades Para matarte Pero las estoy desaprofichando ¿Y si te mato ahora, tío? Pues soy una mierda ¡No! Te ha arrasado el pie Tu talón, literalmente No, no, no No tienes talón Sí, mi talón ha sufrido ahí un poquito, ¿eh? Imposible, imposible, imposible Imposible que me ganes ¡Dios! ¡116 en la cabeza! Pero, a ver, a ver, a ver Dime cómo te llamas ya Es que a 10 barra baja Como aquí No, a ver ¡137.000 seguidores! A ver ¡Madre mía, chavales! Si queréis ver cómo relacionamos a su titón Quiero que todo el mundo Baje en la primera línea de la descripción Que les pincha ahí fuerte Y que vayáis a ver esto ¡Porque es una maldita locura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!